Divina, junto a Jensi, mami Aquí estoy, dime de qué tenemos que hablar No entiendo tu actitud, ni mucho menos Porque me tienes que llamar Lamento tanto si te diste cuenta Ahora que ya es muy tarde Si no has notado, yo me he vuelto a enamorar No puedo regresar así después de tanto tiempo Como si nada Pero nada es lo que siento al verte Te agradecería por favor que nunca más llamara No quiero que ella sienta celos de algo Que ya no tiene importancia Y ahora otra ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano Que me dijo basta, tú no tienes por qué llorar Y ahora otra ocupa tu lugar Lástima de tanto amor Que es de suerte y siempre pensando en ti Caminé triste y solo por las calles Sin tu amor, sin querer conocer a nadie Que me consumía tanto este gran dolor Me pregunté por qué se fue Me pregunté dónde falle Me pregunté dónde falle Y ahora veo que mi dolor no fue en vano Ya la tengo a mis pies Otra ocupa tu lugar Lo lamento en mi vida Ella me conmueve Ella me conmueve Lástima de tanto amor Lástima de tanto amor No me interesa No me interesa Porque a quién tengo Aquí a mi lado Me ha valorado Y no por ser Yo sí Mami Y ahora otra ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano Que me dijo basta, tú no tienes por qué llorar Y ahora otra ocupa tu lugar Lástima de tanto amor Que es de suerte y siempre pensando en ti Tantas lágrimas que derramé Todo el tiempo que perdí por ti Definitivamente demostrando Quienes tienen el control del género romántico JVN 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 JVN